Señoras y señores, con todos ustedes, Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muchas gracias. 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 Qué público, qué público más entusiasta por lo que... Yo creo que se dieron cuenta que la semana pasada el público aplaudió mucho. Y han dicho, no nos van a ganar, ¿sabes? Qué público, qué público. Y esto es una espiral, porque claro, cada semana aplaudirán más. Y llegará un día que será como un aplauso de ópera, de esos que duran 24 minutos. Sí, yo llevo toda la semana tocándome, pensando en el público de la semana pasada. Tocándome el rostro. El rostro, ¿verdad? Acariciándome el cabello de las sienes, por ejemplo. Claro, claro. Ningún momento nada lúbrico. Ya. Pero sí, sí, sí. Pues quizá hoy, después de comprobar la calidad humana de este público, toques ya un poquito más arriba. Muy bien. Por lo demás, pues nada, vamos a hacer un programita de improvisación, con nuestras preguntas, si alguien del público quiere participar. Y luego lo imprevisto. Cualquier cosa puede pasar dentro de los barcos de la legalidad y de la Constitución. Vale. No podemos hacer nada anticonstitucional. No, 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 no. Bueno. Podemos reformarla, ¿eh? Podríamos reformar la Constitución. Sí, no te digo que no. Un rato. Un poco solo. Un poquito, sí. Un ángulo, un canto. Como el calicata o un lavabo, ¿no? Sí. Vale. Oye, recordad que podéis enviar vuestras preguntas o sugerencias a la web de la cadena SER, a través de la web de la cadena SER o en Twitter, a través de todos estos canales. A través de la cadena SER de la web que, como sabéis, obtuvo un premio Razzi. Ah, ¿sí, eh? Sí, un premio a la peor película del año. Ah, mira. Sí. Pero no optaba, ¿no? No, ella no lo sabía. No lo sabía. Ella se lo dijo su padre, que es la web de Altavista. Sí. Y que ya es vieja, ya está prácticamente en desuso. Y se lo dijo, ¡niña! ¡Nena! ¡Nena! Le dijo. ¿Estás haciendo un diálogo de webs? ¡WW! Que, pues no, que te has ganado un Razzi. Ajá. Y la web de la cadena SER dijo, ¡eh, me suda los píxeles! Ya. Me da igual, me da igual. Bueno, es una web muy buena. Lo que Berto quiere decir es que es una web muy interesante. Sí, estoy un poco encriptado. Muy bien hecha. Gracias por desencriptarme. Colaboren, por favor, colaboren porque sepan que nosotros vamos a contar con ustedes y a veces también es verdad que cogemos la pregunta y no la contestamos. Nos vamos por ahí y ya nos volvemos a la madre, ¿sabes? Y además por cada clic que se hace en la web de la cadena SER, la web de la cadena SER destina un euro al grupo Prisa. Con lo cual también sabes que va a un buen fin. A una buena labor social, ¿no? A una buena causa de la radio. Con eso nos aseguramos la participación. Venga, vamos allá. Venga, me hemos metido ya las manos en harina. Bueno, Víctor Barboteo de Badalona. Barboteo, tío. Barboteo. Qué buen apellido. Barboteo, eso es como un verbo, ¿eh? Sí, ¿sabes a qué le llamábamos? Tú habías hecho cosas con barro en... Sí, claro, claro. Manualidades. Manualidades con barro. Sí, ¿eh? Que cuando, para juntar las piezas de barro... Ceniceros, perros, serpientes. Sí. Esas cosas. Coalas. Vasijas. Sí, sí. Ánforas. El David de Miguel Ángel también hice un... Sí. Con dos años se quedaron muertos en el colegio. Sí, el baldaquino de la catedral de San Pedro. No, ese no lo hice. Cuando necesitabas unir dos piezas de barro, se usaba como un agua con barro. Cogías barro, lo diluías mucho en agua, y eso le llamábamos barbutina. Ah, mira. Barbutina. Víctor Barboteo, de Badalona, pregunta, ¿hasta qué edad puedo llevar sudadera? Bueno. Yo añadiría, ¿hasta qué edad puedo llevar sudadera sin parecer un violador? Porque si llega un momento... Hombre, pero qué ángulo, ¿no? Más extremo, ¿no? Llega un momento que tú eres mayor, vas con sudadera en la capucha, las manos en los bolsillos, caminando por la calle, y parece un poquito que es... Sí. Aján de More. Que estás escondiéndote un poco, ¿no? Sí. Estás en la ilegalidad. No lo sé, habría que preguntarle a Jordi Évole, que usa la... Siempre lleva sudadera. Y la parca, esa parca generosa, ¿no? No lo sé, no lo sé. Esto yo creo que es... Depende mucho, lo he dicho en muchas ocasiones, si tienes cara de... Si tu cara tolera según qué vestuario. No es una cuestión de edad, es una cuestión de rostros. Ya. Por ejemplo, tú vas con... Ahora mismo, en esto de Right Now, vas con sudadera. Sí. La semana pasada la llevé también. Ya. Y te gusta mucho, ¿no? Quiero que me entierren con ella. Te gusta mucho. Por lo tanto... Oh, qué fío, ¿no? Sí, he puesto postura de cuerpo presente. ¿Cómo enterraron al abuelo? Dice, con sudadera y chanda, ¿no? Sí. Para que estuviera cómodo. No sudaba, cabrón. ¡Oh! Fuera, fuera, fuera. Nos vamos a Monterrey, a México. Oh, qué bien. ¡Chihuahua! Ostras, esta os va... A ver qué más que os parece. Es César Basurto. Hombre, es amigo de Barboteo. Sí, sí. Basurto, Barboteo... Basurto, Barboteo. Somos los colegas de la... Monterrey, en México. Atención a la pregunta. ¿El ser humano llegó a la luna? Mm. Saludos. Basta ya con ese tema. Basta ya con ese tema. Pues César está ahí clavado. ¿Qué quieres que te diga? Noel, mucha gente. A mí, no, no. A mí cualquiera que me dude seriamente sobre ese tema, no quiero mantener una conversación con él. No, ¿eh? Es ridículo. Es ridículo. ¿Vale? Y tener que explicarlo es más... Es ofensivo, creo. Caballeros. Es ofensivo. Caballeros. Invertimos muchos esfuerzos. De los Estados Unidos de América. Te lo digo en serio. Me ofende. Pero hombre, que estoy haciendo de presidente. Ah, vale, vale. Para llegar a la luna. Eres Kennedy. No, soy Trump. Voy a ir a la luna. Y voy a poner un muro que va a separar. A los selenitas del norte de los del sur. Sí. Hostia, no lo sé. Ah, los chinos. Uy, los chinos. ¿Sabes que tienen un programa espacial hasta 2030 que se van a quedar y vivir allí? Taikonautas se llaman los astronautas chinos. Correcto, correcto. Sí. Escuchamos los mismos programas de divulgación, ¿no? No, pero el presidente no estaba hablando. ¿Qué decía? Eh, el antiguo. Sí. Convertimos un sueño en realidad. Llevamos a un hombre la luna. Pero no por situarlo en un satélite inerte. Lo hicimos para demostrar que el ser humano, cuando se une, no tiene límites. ¡Bravo! ¡Bravo, presidente! ¡Bravo! ¡Dios bendiga, América! Y ahora, gracias. Y ahora, con este mismo tono de voz, os digo que tengo que ir a llevar al perro al veterinario. Ha cogido algo... Un momento. Dios bendiga, mi perro. Ha cogido algo... Moquillo, moquillo. No sé si es moquillo o lo que sea, pero necesita asistencia. ¡Adiós! ¿Te imaginas un tío que siempre hablara así, con un tono épico? Eso ya guapo, tío. Tres berenjenas. Quiero tres berenjenas. Claro, tío. Pues eso genera como... De las medianas. Las grandes son demasiado grandes. Me queda media en la nevera. No, pero ya verás. Tú, por ejemplo, eras de una tienda, ¿no? Tú preparame la música cuando hable, por favor, Ramón. Yo soy el de la tienda. Tú eres una tienda, una charcutería. Charcutería. Sí. Hola, buenos días. Hay un bollizo allí. ¿Podéis hacer bollicio? Un bollicio. Madre mía, cómo tengo hoy la charcutería. Pues sí que ha entrado gente hoy. Madre mía. ¿Os queréis callar? Que ha venido un cliente, hombre. Madre mía, cómo está. El siguiente. ¿Quién es el siguiente? Yo. Yo soy el siguiente. Guau. Quiero. Espera, hacemos una cosa. Cuando hable charcutero, la quitas de golpe, ¿vale? Venga. Vale. ¿Qué hago ahora? Quiero la mejor carne que pueda darme. Pero no para mí. Para los Estados Unidos de América. ¿Sabes? Y quiero también un poquito de mediana. Es para hacer hamburguesas. Vale, ¿se la pico dos veces o...? Porque si es para hamburguesas, igual picadita dos veces está mejor. Y le puedo mezclar ternera con cerdo, que siempre queda más rico. No quiero mezclas. Ya me lo picaré yo en casa. Ah, tiene usted picadora, ¿eh? Pero sí. A mí no me cuesta nada. A ver, un momento. Si lleva usted música de fondo, espérese que acabe yo. Yo tengo esta voz, ¿eh? Lo que pasa es que me pongo un casero. Se lo digo porque yo soy como charcutero. A mí no me viene bien esta música de fondo. Porque le da una profundidad a mi discurso que no tiene. Que no lo tiene. Porque yo le voy a hablar de algo prosaico. De cortar, de cómo quiere usted el corte. Que si quiere 100 gramos arriba, 100 gramos abajo. ¿Me entiende o no? A mí no me viene... No me viene bien. Si no pongo la música, no puedo hablar. Bueno, pues lo que vamos a hacer, levánteme usted la mano. Para que no me entre a mí la música. Venga. Ahora, no tengo nada que decir. Pues si no tiene nada que decir, déjeme trabajar. Que mire usted el montón de gente que tengo aquí esperando. Venga, muchas gracias. Venga, seguimos. Seguimos en el nadie sabe nada. Vamos a ver. Total, que el ser humano ha llegado a la luna, ¿no? Lo digo porque hay un señor en México esperando. Pues es que me ofende que no... Me ofenden ese tipo de preguntas. Ya está, ya está, ya está, ya está. No quiero que te enfades. Yo quiero que tú estés bien con tu sudadera todo el mes y que estés bien. Mira ahora Argentina, Eugenio, de Buenos Aires. Eugenio. ¿Quieres que explique por qué llegó la luna? No, no hace falta, ¿no? Hombre, si te vas a quedar más tranquilo, sí. Yo no, pero se trajo material de la luna. Hay espejos colocados en la luna que reflejan la luz porque se pusieron para hacer mediciones. Se retransmitió por radio, se pudo ver de todo el mundo porque además era una carrera... Eso podía ser un plató, ¿eh? Podía ser un plató, pero si estaban haciéndolo en el momento y estaba todo el mundo pendiente, en el momento estaba todo el mundo pendiente, no podía ser un engaño porque había la mitad del mundo que estaba pendiente de que no lo hiciera. Ya. Es ridículo en este momento de la historia poner en duda que... 50 años después, ¿no? Sí, pero claro, si tú... La gente es tan osada en su ignorancia que viene y te dice, demuéstramelo. Yo que te tengo que demostrar a ti. Eres tú que tienes que informarte bien de las cosas. Ya, o demuestra tú que no, ¿no? Claro, es que la gente te viene, no, no, claro, claro, es que a ti te engañan. Claro. Bueno, es que tú eres tonto. Vale. ¿Estás más tranquilo? No. No, me molesta mucho eso. Te has quedado como inquietado, ¿no? Es que me molesta. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a... Vamos a... Como decía Buenos Aires, Argentina, dice Eugenio, ¿O proverbio popular? No, 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 no. El proverbio popular, tanto va al cantar a la fuente que al final se rompe, es una revelación implícita de que la obsolescencia programada ya existía en el medievo. Es una revelación implícita. Esto es muy argentino, ¿eh? Esto es... Bueno, pero... Claro. Sí, dile que sí. Dile que sí, dile que sí. Mira, creemos que sí. Sí. Pero no está muy claro tampoco. Gracias, Eugenio. Que se vaya, que se vaya. Dile que se vaya. Dile que sí, que se vaya. ¿Te puedes ir, por favor? Que no vuelve. Que bien, que bien, bien. Bien, bien. Todo bien. Bien, Eugenio, bien, bien. Todo bien por aquí, por España. Cuelga. Cuelga. Cuelga ya. Cuelga tú. Cuelga tú primero. Cuelga. Venga. Cucu, cucu, cucu. Adiós. Cucu, cucu. Ay, nadie sabe nada en la cadena ser. No, hay que dejar que el programa respire, Alberto, porque si no la gente no puede asimilar tanto, tanta genialidad. Sí, debe ser eso. Kepa0069 desde Twitter dice, ¿por qué decimos una mierda pinchada en un palo? Ya está, ¿qué cambio de tono? ¿Qué bajeza? Bueno, ¿no sería más fácil un palo pinchado en una mierda? Creo que sí. Bueno, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Creo que sí. Creo que tiene toda la razón. No, perdón, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ah, no? ¿Quieres desarrollar más este tema? Sí, por favor. El excremento pinchado en el palo evoca un poco, según yo lo veo, los platos chinos, ¿sabes? Entonces, el diábolo, el, ¿sabes? ¿Eh? Implica que el excremento tenga que estar ya un poquito consistente, porque si no, al pincharlo... Vale, sí, sí, sí. En cambio, el palo, si es al revés, si es el palo el que se inserta en el excremento, yo lo veo más lógico. Hombre, más fácil también. Sí. Más fácil, ¿no? Vale, vale. Vale. Pero es que, bueno, vale. Es que no quería pensar eso. A veces me arrastras a zonas que no quiero transitar, ¿sabes? ¿Qué lo he escrito yo, esto? No. Pues ya está. Yo intento ayudar a la gente. Vale, vale, de acuerdo. Servicio público. Venga, tira pa'lante, amigo. Por ejemplo, ¿quieres que lea yo? Sí. Javier Gamonal. ¿A quién se le ocurrió que perfumar las bolsas de basura era una buena idea? ¿Es que el olor a basura combina bien con el de fresa o menta? ¿O ahora el olor a fresa me recuerda a la basura? Hombre, chato. Bueno, pero es verdad que produce un efecto raro, ¿eh? Pero yo te lo compro, ¿eh? ¿El qué? Yo te compro eso. ¿Qué me compras? Te compro el concepto de basura perfumada. No sé qué decirte. Hombre. Es que nunca gana el perfume. Perdona. Se establece una batalla en la que no se gana. Se hace una mezcla que a mí no me gusta. Que es como el que no se ha duchado en unas semanas y se pone colonia, ¿no? Exacto. Que es como si alguien se hubiera aliviado detrás de un pino. Ya. Y se me llega el pino, pero me llega el alivio también. Me llega... Me llega... Alivio de pino, ¿no? Sí, claro. Una canción de Sabina, ¿no? Claro. Alivio de pino. Alivio de pino. Me alivio en un pino, te llega el olor. Sí. Bueno, en fin. Él hace que rime, ¿eh? Ya lo trabajaremos más. A él le riman mal las cosas. Claro, claro. No sé. Señor Tre C de Twitter dice, si tuvieras una máquina del tiempo, ¿viajarías al pasado para darte consejo o al futuro para saber tu muerte? Ostras. Esta creo que merecería un sondeo entre la gente. Vale. ¿Sí? Vamos allá. Una máquina del tiempo. Que te mueves por el tiempo. Estás haciendo hip hop a los resines, ¿no? La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. Me hace permanecer contento, rescatado en la sombra del viento que me trae, que me ha llevado hasta tu lado. Y llegar a tiempo. Llegar a tiempo. Siempre con el tiempo. Es el momento que se mueve, ¿no? Es mi sentimiento. No tengo tiempo. Vale. La misma palabra. Dame tiempo. Abracadabra. Ajá. 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 Bien. Dos señores mayores intentando hacer hip hop. El patetismo en la radio. ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Hostia. Es que quiero... No, a ver. Me gustaría hacer un hip hop rimando... Usando siempre la misma palabra. Ya. Esto el arcano, lo ve y te lo copia. Arcano es la... Yo conozco el arcano, tío. Yo lo conocí el otro día también. Sí, sí. Yo más majo. Más bajo que todas las cosas. Es maquísimo. Sí, 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 sí. Parece como el hijo de Juan Echanove. Se lo dije, ¿eh? ¿Qué, eh? ¿No tenéis arcano en la cabeza? Sí, yo lo tengo cada día. En serio, muy buen tío. Oye, ¿recuerdas la pregunta que le vas a hacer a la gente? Sí, hombre. Si tú tuvieras una máquina del tiempo, ¿eh? ¿Dónde viaja...? ¿Dónde viaja...? ¿Para qué la usarías? Me parece mejor pregunta que la que estaba planteada. Para viajar al... ¿Qué harías con una máquina del tiempo? Para darte consejo en el pasado o para conocer tu muerte. Yo creo que preguntaría qué harías con una máquina del tiempo. A ver qué nos sugieren. Vale. Venga, voy a hacerlo. Me voy a mover por diversos ángulos. La gente dice, no, que no me venga a mí, que no me venga a mí. Andreu está recorriendo el espacio para llegar con la gente. A veces avanza despacio, pero él llega. No tengo prisa, tengo tiempo. Siempre arriba con tiempo. Sí, lo voy a hacer todo con tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, tío? Muy bien, muy bien. Tienes cara como de simpático. Gracias. En serio, en serio. Igual luego eres un tío uraño, ¿sabes? Que te roba el bocadillo. Mala persona, puedes ser mala persona. Pero así de entrada... Tú eres muy joven. Eso de máquina del tiempo, ¿te interesa o no? Eh, sí. Tú irías pa'lante, ¿no? No, iría atrás. Equivocado. ¿Y dónde irías? Pues al momento que se inventó el reggaetón. Muy bien. Sí, ¿por qué? Porque mi novia me machaca mucho con la música esta y lo tengo hasta aquí ya. Pero tú irías con una misión, que es que no se inventara, ¿no? Exacto. Lo eliminaría. Qué bueno, tío. Fíjate, ¿eh? Pero claro, es que nos enfrentamos aquí a dos tipos de historia. O sea, si el tiempo es inmutable o es mutable. Es mutable. Si es inmutable, que no lo sabemos, tú lo impedirías ahí y a lo mejor lo inventaría otro dos meses más tarde. Y tu novia te iba a fastidiar igual. Pero volvería otra vez. Pero como ya tendría la máquina en propiedad. A lo mejor él volvería a una realidad alternativa en la que no existe el reggaetón. Bueno, si complicas tanto las cosas... Yo quiero ir ahí, yo quiero ir ahí, ¿eh? A ver, ya es jodido tener una máquina del tiempo y meterte dentro, que es como una cabina, sin saber lo que va a pasar. ¿Puede ser un coche? Sí. ¿Un del área? Sí, sí. Amigo. Vamos a ver, otras opciones, tiene que haber otras. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Todo bien, perfecto. ¿Dónde irías? Yo la usaría para el futuro, saber el número de la lotería y entonces hacer un sorteo un poco más realista en el pueblo que se ganó, ¿sabes? Ah, mira, irías al pueblo de la mujer esta del anuncio. Claro, compraría el de esto, entonces ya haría el anuncio pre... Pero, a ver, es que estoy un poco espeso. Yo no lo entiendo tampoco. ¿En tu viaje conseguirías que le tocara o la dejarías igual en la ignorancia a esa señora? Grabaría el anuncio con ella, comprando el boleto y todo, y después ella estaría orgullosa al cabo de quince días cuando saliera. Y le toca. Ah, vale, vale. O sea, reparas ese error, esa polémica que hay. Sabes que hay una polémica con el anuncio de la lotería, ¿no? No me extraña porque hay polémica con todo. No, pero hay mucha polémica. Hay gente que dice que deja... Lo harías en short. Lo harías en short, sí, sí. Puede haber polémica con los anuncios de Jocky Preciosi también. Porque ahora ya estamos... Pero ahí están diciendo que si, en realidad, se está, ¿cómo diciendo? No sé, apoyando la ignorancia de esa mujer o incluso favoreciendo una cierta enfermedad. Sí, sí. El error, es muy mala hostia, ¿eh? La vida. No, pues ya verás el día que vean la matanza de Texas. Claro. Van a flipar. Las asociaciones de asesinados por psicópatas con motosierra. Eso lo van a ver bien. Va, una última pregunta sobre viajes en el tiempo. ¡Hola! Estabas mirando para allá como diciendo, si miro para allá no me verá, ¿no? Pues, ¿cómo estás? Ha ido a molestar, ¿eh, hombre? ¿Tú te interesa este tema? Sí, sí, me interesa. Vale, ¿dónde irías? ¿Atrás o adelante? Yo al pasado, quizás. ¿A qué pasado? Sí, en general, ¿no? O sea, es un poco grande el pasado, ¿eh? Cuando era pequeño, no sé, para... ¿Cuándo tú eras pequeño? Para enmendar errores que cometí. Irías, pero un poco sin ganas, ¿no? Irías, voy al pasado... No, pero es bonito lo que dice. Iría a su propio pasado para enmerdar... Para enmerdar errores. Para enmerdar. Para liarla más. Gracias. Para enmerdar errores. Eso está bien. O sea, hacerlos más graves, ¿no? La lié muchísimo. Hostia, qué fuerte eso. Bueno, muy bien. Vale, ¿tú dónde irías? Vamos a contestar nosotros. Yo no iría a ningún lado. ¿No? No, no. Porque por toda la experiencia... Qué cienzo que eres, tío. Es que toda la experiencia que tengo en ficciones, que he visto sobre viajes en el tiempo, es salir del tiempo y liarla viva. Ya siempre es un problema. Yo prefiero que me quede como estoy. Sí. Hombre, yo si me aseguraran que no te les tocaría ningún parámetro, ¿vale? Yo me iría a ver a Leonardo da Vinci. Yo sí. Bueno, yo creo que te iba a decepcionar, ¿eh? No, no, pero no hablar con él, solo verlo. Solo verlo. Solo verlo de lejos. A lo mejor, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va eso, Leonardo? Y él, ¡ay, sí, pecho! ¡Cómo va la Vinci! Italiano antiguo. Sí. Y ya está, y volvería para casa. Ah, muy bien. Porque no quiero molestar. Pues yo, ¿sabes lo que haría? Iría a verte a ti viendo a Leonardo da Vinci. Tampoco te diría nada, ¿eh? Vale. Pero tú estarías viendo a Leonardo da Vinci y yo estaría detrás viéndote a ti. No, uy, pero no me conocerías porque yo iría con túnica. Yo no iría así, ¿eh? Me quitaría las gafas. Yo te conozco hasta con túnica, tío. Sí, hombre, sí. Despeinado, con barba, me maquillaría. Sí, te he visto yo hasta en verano. Bueno, hombre. Como que te asalbajas y pareces un niño salvaje. Me conocerías, ¿no? Sí, te conocería. Vale, muy bien. Aunque no te conociera, si yo voy donde Leonardo y veo un tío que lo está mirando de lejos, ya sabría que eres tú. Claro, ya te capta la atención. Claro. Vamos a poner un poquito de música, amigos. Venga. Bueno, pues la gente, quieras que no, amigo Berto y todo eso en general, tiene inquietudes. Y es muy bonito comprobar cómo a veces hacemos una función social. Sí. Y te hace sentir mejor pensarlo. Sí, de verdad. Sobre todo a la vista de esta pregunta que os voy a comentar. A ver. Por ejemplo, Javi de la Hoya de Huesca dice, si necesitara un libro sobre cómo masturbarse, no es el caso, pone entre paréntesis. Un libro, ¿eh? No habla de un manual de instrucciones, un libro entero. No, no, no. Es que un manual de masturbación ya... ¿Me entiendes? No, no. Manual. Ah, vale, vale. ¿Eh? Vale, vale. Como se anula, ¿no? Un tutorial, ¿no? Sí. No, no, no. Un yoyorial. Un yoyorial. De esos de YouTube. Sí. Hola, amigos. Hoy vamos a hablar de cómo masturbarse en este sentido tutorial. Primero, agarramos... Bueno, dice Javi, ¿en qué sección de la librería lo busco? Autoayuda, desarrollo personal o manualidades. No está mal tirado. No está mal tirado. No, yo lo buscaría en grandes biografías de la historia. Sí, 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 sí. ¿Ves? Pues ya Javi está mucho más tranquilo. Javi de la olla, con una rima que te está llamando también. Está más tranquilo en su huesca. Dice, joder, pues mira... Me han escuchado. Ponte en la cabeza de Javi por un momento. Estoy dentro de él. Estoy ahora dentro de su cabeza. Ah, vale. Me he quedado. Como el profesor Charles Xavier de los X-Men. Estoy dentro de su cabeza. ¿Qué ves dentro de Javi? Veo caos. Veo confusión. Ajá. Veo miedo. ¿Ves su habitación, no, ahora? No, no estoy dentro de la cabeza. No estoy mirando por sus ojos. Ah, vale, vale. Veo dolor. Veo... No, no, veo necesidad. Veo necesidad. Ajá, ¿ves? Y veo hambre también a esta hora. Pero hambre no de emplatarse, ¿eh? No. Un picado. Un picado. Sí. Unas aceitunas aliñadas, de esas cortadas, ¿sabes? Esas cortaditas. Sí, 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 sí. Una cervecita. Y luego ya... Lo que surja, ¿no? Ya comeremos luego. Claro. Veo todo eso. ¿Ves? Pues ese es Javi de la olla de Huesca. Una pausa y ahora volvemos. Lo veo. Nadie sabe nada. Ni Andreu Buenafuente. Ni Berto Romero. Como todos los sábados, en La Cadena Ser. Me he desplazado al lado de una persona que ha levantado la mano. Sí. Y que intuyo que por ese gesto quiere colaborar en el programa auditivamente. Auditivamente, ¿eh? Bienvenido. Buenas, gracias. Perdona, que te corte. ¿Colaborar auditivamente no sería solo escuchar? No. Pero no vengas. Pregúntaselo, que lo has dejado al muchacho allí. ¿Qué? ¿Dónde va, Berto? ¿Se acerca? ¿Abandona al sujeto? Gracias. Sí, sí. Cuando alguien te ha enseñado tanto. Claro. ¿Pero aún sigue? Sí. A mí me emociona. Estás emocionado. Vale, vale. El que se ha emocionado es el chaval que está ahí todo el rato esperando. ¿Cómo te llamas? Auditivo. Yo, Rubén. Rubén nos quiere hacer una colaboración verbal. Así. Vale, verbal. Oral. Otra vez. Oral. Joder, yo. Oral, no, no. Yo estoy muy... Mira, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. No te preocupes. Por ti también escucho, si quieres. Vale, vale. Yo por ti también. Sostendría el micro por ti. Pues que... Ahora que has hablado del profesor Xavier. Charles Xavier, el de... Exacto. Yo siempre tengo una duda que siempre me saca mucho de la película. Que si tiene poderes mentales, ¿por qué no usa ese poder mental para mover sus piernas? Hombre, pues... Una cosa es tener poderes mentales. No tiene telequinesia. Sí, él se puede mover. Él puede mover la silla sin tener que ir con los brazos. No, no, amigo. Ese es... No, amigo. ¿No? No. Ese es Magneto. Lo que él... Él puede decirle a Magneto, Magneto, muéveme la silla. Vale, vale. Y Magneto, al ser su enemigo, dirá, anda... Yo prefiero que no te puedas mover, porque esto como enemigo me da una ventaja sobre ti. Vale, vale. Pues era esa duda. El poder mental que puede hacer él es controlar tu mente para que tú lo empujes. Vale. Oye, ¿esto qué serie es? ¿El secreto de Puente Viejo? No. X-Men. Ah, X-Men. Vale, vale, vale. Sabía que estabais hablando de ficción. Eso sí que podría hacerlo. Siempre lleva un tío detrás, así como... Que lo está controlando para que le empuje. Pero yo creo que a él eso le da mal rollo. Atención, hay una mano levantada, posiblemente al hilo de este interesantísimo debate en el que muchas personas ahora en casa dicen, es que no sé de qué están hablando. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Vamos a ver. Matías. Matías, ¿qué quieres aportar? Matías 4-5. Lo siento, pero no tiene nada que ver con lo de él. Vaya, hombre. Bueno, no, no. Ya has visto el programa de lo que va, o sea... Lo de la sudadera que hemos hablado antes. Sí, ¿no quieres retomar algo del programa anterior, de la semana pasada? Y yo decía que, ¿por qué? A mí me gusta salir mucho en pantuflas a pasear al perro. Muy bien. Y entonces... Nadie te juzga aquí, ¿eh? Pero la gente te mira de una forma rara, o si quieres salir con tu batido. Perdón. ¿Qué gente? Una pregunta. ¿Podría matizar el tipo de pantufla? Son... No todas son iguales. Las típicas de estas, con rayitas blancas. Ese es el problema. Vale, vale. Es la forma más baja de pantufla que hay. Más baja. Acolchadita de lana, como lanosa. La pregunta es... ¡Oye! Perdón, perdón. ¿Te está hablando André? Acolchadita y como de lana, ¿sí? Sí. Vale, perfecto, ya está. No, no. Suena fina. Perdona. Me toca el suelo. Perdona. Tú me estás hablando de las típicas de plástico, con rayas. No, pero de pantufla, no chancleta. ¿Tienes fotos? No, no, aquí mismo. Vale, bueno. ¿Te gustará tanto salir si no te has fotografiado alguna vez con...? Tengo vídeos, vídeos tengo. Yo me grabo, me grabo. A ver, estamos... Cada vez... No, no, este tío cada vez está mejor. Exacto. Estamos hablando... La pregunta es... Sí. ¿Una prenda de ropa, o sea, por qué solo se supone que se puede usar en casa? Por ejemplo, las pantuflas. Está visto que en casa las puedes usar y todo bien. Oh, qué bien con mis pantuflas. Pero en la calle te miran como diciendo... En la calle te miran como diciendo... Uy, ¿qué le pasa? Tiene un problema. A este chico. Está enfermo. Se ha escapado de... Sí. Y eso, ¿qué hace que una prenda se pueda usar en un sitio o en otro? ¿Y por qué? Que quizá el llamarse zapatillas de andar por casa, que también se llaman así... Sí, sí. ¿Eso no te da una pista a lo mejor? Puede que sí. Puede que sí. A lo mejor eso hace que la gente cuando las ve a uno le cuadra, ¿no? Dice, no es un domicilio. Sí. Yo por ayudarte, ¿eh? Que no... Gracias, gracias. Sí. También te digo que esto... Lástima no tener aquí a Marc Giró, que sabríamos que está aquí porque es un nombre que se hace escuchar. Que sabe cosas de esas. Porque hace no mucho tiempo se estableció una nueva moda en que la gente iba a combatir y pantufla por la calle. Y a los eventos. En serio, en serio. En Londres o así. Bueno, ¿cómo te llamabas? Matías. Matías. Matías, mira, yo por lo que a mí respecta... Nada, nada, no voy a hacer nada. Es que te iba a decir, voy a salir con pantuflas a la calle, pero es que no tengo ni pantuflas yo. O sea, no... Pero te respeto. Tienes todo mi respeto. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Claro. ¿Te has contado alguna vez que yo no uso ropa esta por casa? Sí, 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 se lo sé. Yo me despierto y tal como me despierto, me he visto como para salir por la calle y así me quedo en casa. Déjame que cuente a la gente que así como tienes muchos defectos, cosa que todos vemos, no, es verdad, también tienes muchas virtudes. Y una de las más enigmáticas tuyas es que tú puedes ir a casa de Berto a la hora que quieras y siempre está perfecto estado de revista. Afeitao y bien vestido. Cosa que es muy inquietante porque la gente en casa, como nuestro amigo, pues oye, para eso estás en casa, ¿no? Yo te lo conté en este mismo programa, es por amor a mi mujer. Bueno, hombre, pero ¿te lo ha pedido ella? No, pero ¿por qué? O sea, si yo he decidido compartir con ella mi vida y es la persona a la que quiero, ¿por qué la tengo que condenar a verme en un estado deplorable cada día? Sin afeitar, sucio, con la ropa más fea que tenga, en chándal, no, o sea, por eso que me lo veas tú. Sí, 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 sí. O sea, tú te levantas por la mañana. Ella no hace lo mismo conmigo, ¿eh? Falta un poquito de diálogo ahí, ¿no? ¿Y no se lo has comentado? Yo qué sé, tío. Ya, cuando uno ya empieza a vivir juntos ya... Son tantas cosas, ¿no? Son tantas cosas. Es como contigo, yo hay muchas cosas contigo que las tendría que hablar, pero... Ya, sí. Pero ya incluso forma parte del encanto, ¿no? Bueno, sí. Una forma de verlo. Bueno, no, es que me ha sorprendido, o sea, llegar a tu casa y digo, a ver si lo pillo en un relucio. No, 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 tío. Nunca. Con la camisa por dentro. Si vas por casa, con la camisa por dentro. Si estoy enfermo... Solo si estoy enfermo. Estoy en mal estado. Claro. Tengo que estar enfermo, ¿eh? Bastante enfermo. Vale, vale, vale. La cosa ya casi termina. Pues, gracias, en nombre de la sociedad. Gracias. Asensio, de Cartagena, en la cena de Navidad. El Tour de Francia. Está llegando. Estamos sintonías como del Tour de Francia. Sí, 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 seguro. Etapa de montaña. El Puchimalel. ¿Qué dices? Turmalel. Turmalet. Puchmelor. Si no sabes nada de deportes, ¿pa' qué te metes ahí? Dice Asensio, en la cena de Navidad... Puerta de segunda categoría. Puchbisbal. No existe el Puigbisbal, Puchbisbal. Puchbisbal. Mira, sería fantástico verte comentar una etapa de ciclismo. Ahí van. Más rápido. Ahora parece que van más lentos. Uno se va. Qué bonita esa moto. Dirías cosas así, ¿no? Esa moto va muy cerca. Personas. Sí, pero Berto, ¿nos puedes decir quién va primero? ¿Quién va primero? Uno. ¿Nos puedes decir, por favor, la escapada como va? Rápido. Ya. ¿Cuál es el estado de la carrera, por favor? ¿El minuto, kilómetro? Medio. Hostia, sería un desastre, ¿eh? Y alguien que me tuviera que preguntar, porque yo por mí mismo no diría nada. Ya, tú estarías con el micrófono abierto. Y alguien tirándome la lengua aquí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando, Berto? ¿Qué está pasando? ¡Venga, corren! Pero hay un escapado, ¿no? Sí. ¿De qué equipo? Rojo. Banco. Solo conceptos. ¿Cuánto queda para la meta? Desconocido. No, no puedes decir desconocido. Bueno, tío, va, no me aprietes, va. Joder, pero ese sería una... Mira, de lo que no... Me ha gustado, ¿no? Me ha gustado. Te ha gustado un poco. De lo malo que iras me ha gustado. Vale, pues imagínate retransmitiendo básquet. Uf, uf. Eso ya puede ser, te sangran los ojos. Te quedarías como bloqueado, ¿no? No, no, como paralizado, como un perrico delante de un coche. No entiendo lo que pasa. ¿Qué irías diciendo? ¿Básquet? No, no, balbucearía. La bota. No, 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 inconexo. Uf, qué gran pérdida para el periodismo deportivo. Que decía Asensio que en la cena de Navidad el móvil va a la izquierda o a la derecha del plato. Hombre, no. Ha tocado hueso, ¿eh? Sí. Fito afrancesado dice, ¿por qué cuando alguien se cae corremos en su ayuda si ya se ha caído? El daño ya está hecho. Caminemos. Está mal educado. Pero eso que es la guerra de Vietnam de... No pares, no, sigan, sigan, sigan. No podemos hacer nada por él, ¿no? Yo lo entiendo. Si ya te has caído, ya está. No viene de dos segundos. Lo haces por ayuda psicológica. Pero todavía que te importa. Pero igual se ha hecho daño. Hay que atendernos, ¿no? Pero yo lo entiendo. Claro. No viene de dos segundos el daño que se haya hecho. Y si viene, tampoco vas a arreglar nada. O sea, si es algo que en dos segundos ya es mortal, tampoco hace falta que corras. Porque no vas a poder llevar al hospital ni nada. O sea, tú ves caer a alguien y dices, voy... No, vas yendo. Voy tirando, ya vengo, ¿eh? Vas tirando, ya está. Cuando llega, hombre, es que usted no ha corrido. Bueno, pero estoy aquí, ¿no? Pues cállate. Sí, sí. Que jica. Muy bien, muy bien. Espera, que pasa la vuelta ciclista. Bueno, uno. Dos más. Es que soy narrador de la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, esta pregunta que viene a continuación, no me la esperaba. Dice Lucía Barco, de Cuenca. Hay una chica en Cuenca que se llama Barco. Bueno. Pero esto no es lo importante. Sí, sí, no. Bueno. Está bien, ¿eh? Bueno, no hay muchos barcos en Cuenca, ¿eh? No, no. Vale. ¿Por qué parece que está mal visto ducharse con chicle? ¿Qué? Ella tiene esta complicación. ¿Pero qué dice? Pues yo no sé, chico. ¿Ducharse con chicle? Lo que es, es absurdo, pero mal visto no. Guau. No sé, me ha cambiado... Sí, igual en su familia, eso es como un... Hay una persona levantando... Sí. Ah, masticando chicle. No. Eso no está mal visto. Pero mal visto no. Ducharse, ¿eh? Ducharse en una entrevista de trabajo, pues te digo, sí, ¿no? ¿Ducharse en una entrevista de trabajo? Eso estaría bien. Eso está... Con una ducha portátil, ¿no? Sí. ¿Le importa si mientras hablamos me ducho? Con agua muy caliente. Sí. Y desnudas delante de la persona. Una persona muy limpia, ya está. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene de malo? No, nada, nada. Al contrario. Te coge el seguro. Sí, es súper bueno eso. Sí. Bueno. Ana... Perdón. Joana Hernán de Twitter dice... ¿Cómo se traduce tiquismiquis al inglés? Tikes mikes. Yes. Lexan de Twitter. ¿Habéis sentido mayor frustración que cuando una vending de comida deja el producto colgando delante de tus narices pero no cae? A mí me encanta. Porque le meto unas huascas. Claro. Entonces cuando te ves legitimado para zurrarle. ¡Pah! Pa, pa, sí, sí. Le meto fuerte yo ahí, ¿eh? Sí, sí. Y si alguien te dice algo le dices... Oh, es que está colgando. Claro. Venga usted. Y entonces el otro también. Y los dos ahí contra la máquina. ¡Pah! Rage against the machine. Dicen Marina Pérez de Santander... ¿Por qué caminamos irremediablemente y sin rumbo cuando hablamos por teléfono? Bueno, esto es una patología nueva que va con los nuevos tiempos también. Porque antes al ser un fijo no podías. Claro. ¿Me entiendes? Bueno, sí que podías. Los americanos tenían esos cables largos... ¿No te has fijado nunca en las películas? De verdad salen las películas. Sí, qué cablaco. Siempre tenían el teléfono en la cocina y podían hablar por todo el piso. Tenían como ocho metros de cable. Sí, sí. A veces se lo llevaban a la casa del vecino. Sí. Me voy a jugar a casa del vecino en el otro lado de la calle y tiraban el cable. Claro. Y entonces el otro de la casa del frente también venía a la tuya y otro cable. Entonces ahí colgaban luces de Navidad. Ajá. ¿Sí? Marina Pérez de Santander dice... ¿Por qué la gente presupone que si te hace un comentario supuestamente bueno sobre ti, guapa, qué ojos tienes... Un momento, un momento, para. ¿Quién has dicho cómo se llamaba? Marina Pérez de Santander. Marina Pérez de Santander... Era la del teléfono. ¡Oh! 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 Estamos aplaudiendo, pero no sabemos lo que, ¿eh? Quiero también destacar eso. Nos ha gustado que coincidiera y todos... ¡Bravo! ¿Bravo qué? Sí, sí. Bravo azar, ¿no? Dos preguntas de la misma persona han salido. Esto no había pasado nunca en cuatro temporadas. Vale, pues Marina Pérez mi pregunta es... Sí. ¿Por qué que te hagan un comentario supuestamente bueno sobre ti, te tiene que sentar bien? A mí me incomodan y tengo que elegir entre ser educada o decir lo que pienso. ¿Qué es mejor? ¿Antes qué decía? ¿Por qué caminamos irremediablemente sin rumbo cuando hablamos por teléfono? Esta muchacha no está pasando un buen momento. Fíjate que con una pregunta no, pero con dos ya vemos que no está bien Marina Pérez. Tengo una idea. Tengo una idea. A ver, ¿qué pasa? Esto lo dice mi hija de cuatro años. ¡Tengo una idea! Y todos temblamos ya. Vale. Mira, ¿por qué no juntamos, hacemos un collage de las dos preguntas? Porque no va a salir bien. Bueno, seas pesimista. Vale, venga. ¿Se está moviendo la cortina de detrás? Sí, sí. Yo también me he dado cuenta. ¿A qué sí? Se está moviendo una cortina que hay detrás. Oye, pero está un poquito de miedo porque igual hay alguien, ¿no? Hay radiofonistas muertos. Bobby de Glane. Está ahí Bobby de Glane. ¿Quieres que vaya detrás a ver qué hay? Bobby. Pero dejamos este tema pendiente. Sí, ahora vamos al otro. Venga. Vamos a ver. A mí me da un poquito de reparo, ¿eh? Vamos a ver qué hay aquí. Porque yo me he acercado, digamos a los oyentes, que me he acercado con mi silla de ruedas. Espera, vamos a hacer una cosa. Con ruedas. ¿Qué? No sabemos quién hay. Voy a dar una patada a la cortina. Uy, 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 uy. Primero, por si hay alguien... Esos son los directores. Que igual están escondidos. Una, dos y tres. Vale. Pero, a ver, qué bien, pero igual es un ente que eso no le afecta. Podría ser un jabalí. Vale, vale. Uy, qué zorrera hay aquí. Esto es un... Bueno, aquí es donde secuestran... Esto es una porquería, mira. Estamos transmitiendo desde la parte trasera de la cortina que delimita el estudio de Barcelona. Y aquí seguramente viven tertulianos o... Pues esto es como un zulo. Hay un hornillo ahí. Incluso hay como una escalera. Hay una escalera. Hay una escalera. Uy, uy, uy. Uy, uy. Pon la linterna. Trae la linterna del móvil. Uy, qué miedo. Vamos a ver qué hay. Hay una escalera. Que se venga un cámara. ¿Tienes música de misterio? Pon música de misterio, por favor. Lo siento por los que estáis aquí, pero no podemos entrar todos. El sitio es angosto. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Venga. A ver. Esperamos la cámara. Estamos ya en... Uy, cuidado, cuidado. Mira todo lo que hay aquí. Cables viejos. Esto es lo que... Aquí ha vivido un... Cajas vacías. Aquí ha vivido un locutor que iba robando cosas de láser y lo ha ido guardando aquí. Mira, un teclado viejo. Oh, qué pena. Qué pena. Bueno, es un almacén también. Y al final hay una enigmática escalera. Bueno, primero hay una puerta, que es esta. ¡Marifiéstate! Mira, mira, mira. Marifiéstate. Y luego la escalera. Aquí hay un interruptor que lo podríamos encender que hay luz, pero le quitaría magia. Vamos a seguir así, a oscuras. Pero también daría un poquito más de seguridad. Voy a encenderla. ¡Pum! ¡La luz! Esto no tiene ninguna gracia. Se ha hecho la luz. ¿Todavía se nos oye? Sí. Vale, vale. Hay como un altillo. Un altillo. Mira, y aquí hay una puerta. Abrimos la puerta. Hay una puerta que lleva a ningún lado a unos conductos de... Ah, mira, por aquí... Son los conductos de ventilación de láser. Aquí es donde se escapan en las películas... El alien. El alien. O cuando van a robar. Utilicemos la ventilación. Sí, aquí, pues... ¿Sabes? América es muy grande. Cuidado la puerta. A ver, voy a meterme por dentro. Atención, Berto. Cuidado, Berto. Vete con cuidado. Oh, es muy peligroso. Bueno, pues aquí se acaba ya. Aquí no hay nada más. No hay nada más seguro, ¿eh? Aquí se acaba la ser. Esto es el final de la ser. Mira. Ahí es... Ahí se acaba la cadena ser. Coge un plano de eso. A ver, toca, toca que se note el límite. Voy a tocar el final de la ser. Sí. A ver. A ver. Esto es el final de la ser. Venga. Aquí se acaba la ser. Venga. Ya podemos volver. Anda, venga. Amigos, hoy hemos conocido el final de la ser. Muy bien. Gracias. Nos ha atacado a una bestia. Un ser. Qué feo es todo eso de atrás, ¿eh? Pero bueno, un día podríamos hacer todo el programa ahí dentro. Bueno, venga, vamos a seguir. Bueno, los que estáis aquí presentes, podréis ver las imágenes. Espera que lo hayáis perdido, ¿eh? Sí. No, pero lo podrán ver a través de internet. Ya, ya. Qué emocionante ha sido. Lo has captado bien, ¿no, compañero Cámara? Era todo súper guapo, súper iluminado, ¿no? Parecía un decorado, ¿eh? Bueno, comiquero tuitero. Decorado de una peli muy mala, con poco presupuesto. Comiquero tuitero, desde Twitter, dice, ¿por qué se le llama papelera de reciclaje si no se separa lo que eliminas en fotos, vídeos, documentos? ¡Uh! Tiene toda la razón. O sea, quisiera ya papeleras de papel, de cristal, de chip, de microchap. Sí, microchap, sí. Vale, vale. Fernando de Twitter dice, ¿para qué sirve el maquillaje que te deja como si no llevaras maquillaje? Para que aparentes lo que no eres, ¿no? Es que yo no conozco ese maquillaje. Ese maquillaje que es... Que me maquillo para hacer algo, para hacer algo. Tapa ojeras, quitagranos, ¿no? ¿Alguien usa este tipo de maquillaje? Sí, pero... No, aquí que van a usar. Sí, aquí de chica. Vamos a preguntarle a ella. Sí. Yo es que me canso mucho con la aventura anterior. Yo también, ¿eh? Uf, eso ha sido... Y no estamos asegurados, ¿eh? Podríamos haber muerto y... ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te amas? Laura. Pues, Laura, no me acuerdo la pregunta... Del maquillaje, ¿eh? Que es para... Para intentar que no llevas. Ah, sí. ¿Y qué tienes que decir tú sobre esto? No, es que yo lo uso para las ojeras y los granos. ¿Y te da buen resultado? Sí, porque, bueno... O sea, yo durmo bien por las noches, pero lo hacemos desde pequeño. Ah. Tengo que usarlo porque son muy oscuras. Ya, ya. Pues, te queda muy bien, ¿eh? O sea, estás... ¿Ahora lo estás usando ahora? Sí. Pues muy bien. Oye, dale un poquito a Berto, que igual le va bien también... Gracias. Un... Un tapa-narices. No, mira, yo... Un tapa... Tapa-boca. No, ¿sabes lo que va bien para el nariz? ¿Qué? Ponerte moreno. ¿Sí? Sí, porque el color oscuro... Eh... Como que disimula más. Entonces, yo cuando estoy moreno parece que tengo menos nariz. Bueno, pues ya saben ustedes, amigos. Si tienen una nariz prominente, pónganse morenos. ¡Sé negros! Langostino frito. Dice, urgente. ¿Se puede echar una siesta por la mañana? Es para un amigo. Yo tengo un amigo que en su familia practica mucho lo que se llama la siesta del borrego. Hombre, por supuesto. Que es antes de comer. No sé si lo conocéis esto. Sí, o del obispo también llaman. Del obispo le llaman. También, también. Obispo, borrego. Carnero, borrego, obispo... Todo nombres divertidos para un fracaso personal, ¿no? Que es el... Que es el no puedo con mi vida... Mira, me acuesto antes de comer. Que ya he dormido hace pocas horas. Pero no te acuestas, ¿no? No, yo cuando lo hago sí, sí, sí. ¿Te acuestas? Hombre, por supuesto. En cama, en cama. Siesta noche en cama... No vale esta semana. Ni siesta ni... Muy bueno, muy bueno. Sí, hombre. La del borrego, sí, sí. ¿Aquién la practica aquí? Mira, levanta la mano. Todo el rato. Él lo ha hecho todo. Chelo Florencio, de Alcoy. Si te haces un esguince bailando en una cena de empresa, ¿cuenta cómo baja laboral? Hombre, mira al tío. No. Fe tipo 1, de Twitter. ¿Qué pasa si vas a un bazar y el chino te dice que no hay de lo que buscas? ¿Explotan? ¿Desaparecen por un agujero negro? No se sabe. No sé, no ha pasado nunca. No ha pasado nunca. No ha pasado nunca. No. ¿Cuándo dejan los bebés de oler a bebé? Dice Javier, de Barcelona. Ah, pues mira, muy buena pregunta. Sí, porque tú tienes experiencia en eso, ¿no? Yo creo que un año de vida se les va quitando ya. Hacia el año ya empiezan a oler como personitas. ¿Sí? Sí. Pero ese olor a bebé, ¿qué es el olor a bebé exactamente? ¿Cómo lo definirías? Yo, lo más maravilloso que he olido en mi vida. Sí, ¿eh? El olor a bebé. Es como... Es como goma... ¿Qué cosa? Goma cárnica. Oh, qué cosa. Y te engancha, ¿eh? Te engancha. Yo los he olido a mis hijos, pero... Pero que a veces era hasta desagradable, ¿eh? Que no, pinta olerlo para bebé. Tú igual los oliste antes de nacer, ¿no? Sí, pero... Me sabe mal, ¿eh? Pero mi mujer lo interpretaba como algo sexual, porque imagínate dónde tenía que ponerme yo para olerlo. Sí, de verdad, tío, me sabe mal, pero... ¿Lo entendéis, no? Sí. Pero es que me lo pones tan a huevo y funciona tan bien. No, pero... De verdad. No lo hago con gusto, ¿eh? De verdad. No me meto con tu nariz con gusto, ¿eh? No, no, pero es que no le estoy dando ninguna importancia. Vale. Andreu, me parece el olor más maravilloso que hay en este mundo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ese olor a persona nueva, a persona desprecintada. Para entrar a vivir, ¿no? Dura muy poco, dura muy poco. Pero es maravilloso. Hay un poco de lactosa. Hay un poco de... Hay unas... Un recuerdo a fruta, fruta del bosque. Ese sería tu hija. Los míos olían a beber. Ya. Tu hija, si olía a lactosa y a fruta del bosque, pues igual... Era un yogur, ¿no? Era un yogur. Deberías hacer que durmiera en su habitación, no en la despensa. Ay, qué lástima en haber olido los tuyos y así poder comparar. Pero oye, cada uno que huela, lo suyo. Pues si quieres, ven a olerlos, pero has hecho tarde, ¿eh? Ahora ya huelen a sudor y a pies. Ya. No quiero eso para mí, ni para nadie de los que nos escuchan y los aquí presentes. Por cierto, hay que comprar ya regalos de Navidad, ¿eh? Que estamos en el ajo y estamos muy tranquilos. Y esto se nos está echando encima, Berto. Pues nada, ahora mismo cuando salga, voy aquí a un chino. Tienen de todo. Tienen de todo. Muchas gracias por vuestra presencia y complicidad. La semana que viene volveremos. Gracias. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.